Pobre de mi corazón Sin tu amor se está muriendo No le tienes compasión Pienso en ti cada momento Él te quiere de verdad Te juro no está mintiendo Ya no lo hagas sufrir más O no tienes sentimientos Ya no seas necio corazón Ya no le ruegues te lo pido Que no te cansas de rogar Y jamás ser correspondido Ya no seas necio corazón Para que quieres un cariño Que no te sabe valorar Y en vez de amor te da castigo Ya no seas necio corazón Corazón Ya no le ruegues te lo pido Que no te cansas de rogar Y jamás ser correspondido Ya no seas necio corazón Ya no seas necio corazón Que no seas necio corazón Ya no seas necio corazón Y jamás ser correspondido Ya no seas necio corazón Gracias.